Música Tecunumar, príncipe quiche, bravo capital, héroe nacional Tecunumar, hoy te canto yo, quiero recordar tu gloria otra vez En las selvas y montañas, en los valles siempre estás Imponente tu figura, hijo amado del Quetzal Música Tecunumar, príncipe quiche, bravo capital, héroe nacional Tecunumar, hoy te canto yo, quiero recordar tu gloria otra vez En las selvas y montañas, en los valles siempre estás Imponente tu figura, hijo amado del Quetzal Música 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 Música